¡Gracias! 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 que guarda el legado por plaza y esquina. Gaby es balcones colgando junto a macetas baldías, Gaby es la firme garganta que arranca por alegría. Gaby es la patria donde confunden los sentimientos, sonrisas para la alcaldía y lágrimas para el pueblo. Gaby es muralla que se desgacha por el tormento de ver como su paisano cruza la puerta y no duele de más. Gaby es mujer criticando la mañana mientras que juntas se dirigen a la plaza. Gaby son cañas recostas en la baluchada mientras los niños jugando corretean por sus playas. Gaby es la tonta que no asume la desgracia de ser cuna del varado, el conformismo y la mancha. Gaby es que a diez paseo por el parque Genovez, un puerto franco que antes era y ya no es, un carnaval para el tiranto con la vida. Tanta presión que en realidad no dice nada, es verdad y mentira, es mi tierra que habitaná. ¡Gracias! 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 Un, dos, tres. Esta valiente a buscar un mañana sin rumbo ni guía, la juventud de esta tierra, en su silencio agoniza, escondida tras la puerta que conduce hacia la vida, mientras observa que los cimientos de su futuro se abaten en unos pisos de treinta metros cuadrados, que en alquileros por unos precios desorbitados acaban con ese sueño que la devuelve a la realidad, también real es la existencia de trabajo, en condiciones para vivir explotados. Un, dos, tres. 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 Estando en los camerinos me pregunté, mira a esa comparsa de dónde es y me han dicho que viene desde el puerto. Pero me ha picado la curiosidad, también tengo yo una duda sobre sus tipos igual que el mío, no me lo explico, qué casualidad. Pregunté cómo se llama y son las pandillas del 39, ahora estoy más tranquilo y más relajado. Si son todos el 39 no me preocupo porque son todos falsificados, comenta la gente que en el confín de esta plazoleta descansan arenas de nuestra cadeta. Que sus farolitas son de la Alamea y que entre barquitos es un bueno mes parque de mi tierra, ¿a qué quieres que vaya contigo si ya tengo a Cádiz? ¡Esto va a ir! ¡Uh, uh, 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 junto a mi vera! ¡Uh, uh, 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 Aquí yo a ver si trabaja que lleva ya siete años de más y estamos arruinados. Del polanco lo han llamado y se ha colocado montando en las casas. Ha montado un dormitorio perfectamente y se ha quedado dormido en la cama porque el cocinio no le convence. Comenta la gente que en el confín de esta plazoleta descansa en arena de nuestra caleta. Que sus faronitas son de la Alamea y que este banquito es donde no es parque de mi tierra. ¿Para qué quieres que vaya contigo si ya tengo a Cádiz junto a mi vera? Andando tranquilamente por arbolitos me tropecé con un tetabrín y salió de pronto un montón de humo. Imagínate cómo me quedé en el humo secha a un lado. Me sale un genio y me dice gracias, más liberado, que deseo fe. Yo pedí un trabajo fío, rodearme de pibas y ser respetado. Por muy bien, muy extraño que le parezca, hoy estoy agradecido porque he trabado de vigilante en la puerta albeca. Comenta la gente que en el confín de esta plazoleta descansa en arena de nuestra caleta. Que sus faronitas son de la Alamea y que este banquito es donde no es parque de mi tierra. ¿Para qué quieres que vaya contigo si ya tengo a Cádiz junto a mi vera? ¡Gracias! 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 De los juegos y canciones que vivimos desde niños nos valían pa' comer, donde yo nunca quise crecer. Corrían tiempos dictadores de constantes represiones y censuras, donde la cultura exiliaba por no rendirse a sus pies. Pero a quien caí con la alegría de mi ente se tapaban las penurias que la guerra hizo traer y esta plazuela nos reunió pa' poder vernos crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!